Un saludo a todos amiguitos de Restén, andame con la pampara que se prenda, andame con que bendecido, good football, andame con todo lo que te gusta. Ladies and gentlemen, último partido de Cristiano Ronaldo en Old Trafford, todo parece que sí, déjame usted ahí abajo la pampara. Los medios suplicando porque Cristiano hablara hoy y Cristiano no habló con nadie, como dije yo que día era el que iba a despedirse supuestamente hoy. Pero hubo un tiempo, hubo cosita con Teján y se fue antes de terminar el partido. Pasaron cositas, pasaron cositas, pero regreso a Old Trafford, fue bonito, firmó camiseta, estuvo bastante atento con la gente y no fue capitán, y no fue capitán, yo lo entiendo, vamos allá con el video. Bueno people, 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 andamos con la pampara prendida, andamos súper contentos, uno a uno se quedó en la cosa esta. Pusieron imágenes de Cristiano esta gente en el partido, es una nada más, esta, la única, Cristiano Ronaldo, el Trafford, y ya, no pusieron más imágenes. Y aquí, esta cuando llegaba Cristiano Ronaldo al eso, con zapaticos azules, con la cosita esta azulítica, va bonito, ahí, bonito, ahí bien bonito y bien sabroso. Pampara. Y después, vamos para arriba del lío, aquí está Alejandro Emilián, la pampara está en el dulce, eso fue lo que pasó. Primero que todo, a ver, le estaba hablando con la gente de Goat, de Play, dice que es despedida, Taguito dice que no se despidió hoy, y todo el mundo dice que la pampara está en el dulce, así que, la pampara está más que bonita. Vamos primero al principio, desde el momento que Cristiano Ronaldo, le encanta la escena, este es el momento que sale, para que la gente se vea. Desde el momento que sale, allá atrás al final, que pide, aplaude a la gente, que le aplaude, y salió con su atención, estoy contento. Después, aquí la tenemos más cerca, con un fútbolito, ese Cristiano, que puede poner el balón, basta la grada atrás, la gente está como que gritando el gol. También había otra imagen, que no sé si la puse aquí, déjame buscarla, a ver si yo la puse aquí, no, me la mandaron por WhatsApp, ahora en WhatsApp la pongo, para que usted vea la reacción de Cristiano al final del partido, miren la pampara que se llena de dulce, aquí estás, es una cosa bien bonita, y bien, la agro soga, miren la pampara, hace la pusta, aquí, esto es un Twitter de una cuenta, que puede renaldo ser igual, y se preguntan, yo no creo que estáis, y se acabó la pampara, seguimos nosotros, desastre seguimos nosotros, firmando camisetas Cristiano tranquilo, entrenando con teján atrás, la imagen preciosa esta imagen guarda para la historia esta imagen guarda para la historia, que puede ser la última imagen de Cristiano en Old Trafford con la camiseta del Manchester United puede ser, jugó normal, mira la pampara estaba prendido, tuvo un tiro a puerta vamos a ver la estadística de un CR7 Cristiano Ronaldo, aquí le llaman 6.5 porque esta es un pelagado, un tiro a puerta, un remate afuera un tiro a juego, un tiro a pase clave 34% de pase centro, 1-1, regate 1-1 toque para los 25, posesión perdida 2, y le dan un 6.9 Garnancho, dice la gente fue el mejor tele, un desastre, pero un remate fue una mierda increíble, Cristiano diciendo pero, que mierda es esta es lo mismo, el United es lo mismo, que no ha cambiado nada, nada ahí tenemos Cristiano riendo, hace también más fotos bien con los fans hoy, mira el niño la reacción del niño, diciendo todo está más que concreto y feliz, la última foto del bicho bien, no se sabe fue trending topic como The Goat en Manchester United ahí está hablando con Tehan y estas son las fotos del partido para decirlo Tehan le dice que gola miambia y dice Cristiano que gola brother y dice ¿sabes por qué no por qué no has tirado a puerta tanto? dice Cristiano pero brother, ¿quién me pasa el balón aquí? nadie nadie pasa el balón a Cristiano y después Cristiano se echó a huele a cara no es que esté diciendo mira esta no se echó a huele a cara y ya después ahí termina pero miren la cara de Cristiano miren la cara de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro miren la cara de ese tipo brother como está perdiendo la vida ahí que mierda que mierda pues bueno seguimos con la pampara Hernancho muy bien todo lo que tú quieras ahí se ve con Falcao y Percuso también estuvo en la mierda este viejito con la puerta de hierro todo fea que feo está que algo feo miren la historia de Cristiano 2008-2022 la misma historia la misma comprensión la misma cara lo único que cambia es pelo peinado tienes que peinarte así Cristiano lo peinarte así ahora tiene Cristiano filmando gente todo el tiempo estuvo filmando gente Cristiano estaba feliz todo feliz hasta el momento que lo sacaron brother cuando lo sacaron se fue triste lo sacaron y al minuto 45 no regresó más a la grada y se fue junto a Dalot aquí tenemos imágenes también grandes completa las imágenes Tahuata completa la hermana con la cosita que tenía puesta y Dalot míralo allá atrás mira allá atrás Dalot aquí lo señala el compañero Cristiano Dalot y todos están contentos y felices miren que bonito y que sabroso si fueron los dos antes de tiempo pues los dos se veía muy bien pero es raro que Cristiano se vaya a ir antes de tiempo les dije ayer solo les dejo una cosa para terminar la pampara para que ustedes sepan como es que se mueve toda la pampara Cristiano Ronaldo ahora les digo para que ustedes vean tengo un momento de reflexionar y después les digo reflexiones están ready reflexiones 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 mi gente Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro se pira del Manchester United también nuestro querido amigo en vida nuestro querido Alejandro Villan dice que este Ronaldo se va del Manchester United solo venía a recordarle eso parece que la gente se lo olvidó no hay ni un solo periodista ni uno solo estas imágenes son claves ni uno solo de que esté diciendo ahora que Cristiano se queda no hay uno brother y eso a mi me entra más dudas hay que estar perdiendo las imágenes de Cristiano Cristiano no se va a despedir de la prensa como está diciendo a mi marca que me está hablando basura y de Cristiano Cristiano no se va a despedir de la prensa Cristiano no se va a despedir aquí aquí cuando ponga su imagen del partido corriendo seguro una imagen esa que puse yo la va a poner aquí con un mensaje ojito con el mensaje que va a mandar Cristiano ojito si Cristiano no va a tomar un mensaje caliente entramos en vivo automáticamente automáticamente entramos en vivo así que vamos a esperar que pase lo que tenga que pasar si pone una imagen Cristiano Ronaldo en este Instagram diciendo buenas sensaciones a por más a seguir trabajando todo está en stand-by si pone una imagen que dirá todo sensaciones buenas vamos a empezar la temporada y vamos a hacer algo bueno un comunicado de que va más o menos como que va a seguir te queda oficial si mete una despedida te va pero vengan ay Cristiano se puede quedar no 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 y él mete un comunicado aquí de que fue lindo jugar el último partido en el Trafford que va a extrañar la afición que le sea y de toda la historia entramos en vivo al momento y la tiramos mira lo que tiene Cristiano hoy vamos a estar si no pone nada es porque la cosa se llega en stand-by vamos a guiarnos por él porque nos vamos a ver loco él tenía que despedir hoy sí pero jugó 45 minutos al principio gracias a Teján eran los 45 minutos finales pero lo puso al principio no sé por qué Cristiano se fue bravo del Trafford por lo que veo esto nos va a ver loco nos va a ver loco mi gente pero ustedes no se vuelvan loco conmigo aquí está Diego si como se llama esto Daguito no es we have play football diciendo que Cristiano se despide del Trafford no sé quién más dice Daguito dice que hoy hay un momento para despedirse pero no se despidió y que Cristiano Ronaldo dice marca Cristiano Ronaldo regresa pero va a hablar ante los medios no va a hablar pero Cristiano Ronaldo no va a hablar ante los medios no va a hablar ante los medios Cristiano Ronaldo Santos Aveiro miren Cristiano no se va a despedir en una rueda de prensa no se va a despedir con los medios porque los medios lo han hecho a mi nieta como un medio pero que Cristiano se despide con los medios yo lo debo de seguir porque como él va a darle la exclusiva a los medios pelagatos después despidete con United Stem ve al canal de YouTube y despidete ahí está mejor o conmigo pero conmigo no me siguen la toda gente de United pero United Stem está bien te vas ahí y te despides bien después me despide conmigo aquí y hace una entrevista bien cabrón al final así que ya tú sabes la papa está bien de dulce coge de tú y era la de dulce de tú mismo recuerda brother que aquí está Projece Shop todo con el código FreeFast puede llegar en dos veces se separa por ped y con el código le pillo 15 15% de descuento aprovecha que está en 15% con la camiseta de Manchester nueva que ya se puso el Cristiano vea no se la puso el Cristiano así que ya te la puedes comprar y la camiseta de Madrid bien bonita y bien sabrosa zapatos bien bonitos y saludos con el código le pillo normal y después de descuento y ropa bonita sabrosa con el zapatillado se usa de brody la papa está bien de dulce recuerda que ahí abajo están todas las redes sociales y atención con el perfil de Cristiano a lo mejor yo terminando este video subo una foto de Cristiano y saco para estos otros videos cualquier cosa que suba no se que sea como ir rápido bueno buen feeling yo creo que eso puede subirlo no va a significar nada no subo nada pero si ya le hace un comunicadito que tiene nada pinta de hacerlo o quedarse callado uno a dos no ponen ni un nada entonces ahí se entra entonces people like, suscríbete, comparte todo el road rompen las palas espero más a vueltas que nos gustan brothers que te va a estar en mi canal y puede ser feliz de todas zapamos recuerda estar en todas las redes sociales instagram, facebook, facebook, twitter, 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 twitter en el centro del cierre un saludo amico